¡Suscríbete al canal! Cuando dobla por Miramar, cuando dobla por Miramar dimos vuelta, en un momento sin darnos cuenta viene el auto y nos colisiona al frente, o sea nos golpea por chocarnos, no intenta esquivarnos, no intenta hacer nada, lo que hizo que venía manejando era o nos quería matar o hacernos algún daño seguro. En la calle viste que andan todos locos y vos decís, bueno, ya fue, ya está, pensamos que se iba a cortar ahí el tema ese, la discusión por una mala maniobra como quien dice. ¿Vos no lo dejabas? No, no, yo iba acompañante. Claro. Y bueno, después de todo esto dimos la vuelta y a lo que recuerdo fue que venía el auto muy rápido y nos llevó de, nos golpeó de frente. Cuando me quedo sin visión porque en un momento se ve que se me rompió el parabrisas en la cara y me quiero limpiar, lo único que recuerdo es que buscaba a mi hermano. Y después ya no, recuerdo que, o sea, sentí que alguien me dijo si estaba bien, que no sabía si era policía o bombero y de ahí ya directamente me desperté en el hospital. No supe qué habría pasado, si se dieron a la fuga, si se quedaron ahí discutiendo, viste, eso no te lo sabría decir porque no, estuve, en ese tiempo ya estaba desvanecido. La oftalmóloga me lo dijo al día siguiente que no hubo posibilidad de salvar la vista, o sea que el impacto se encrustó un pedazo de vidrio y bueno, me reventó todo lo que es la vista. Uno no entiende hoy cómo puede haber gente tan loca al volante porque vos decís, el muchacho este iba con gente en su auto igual, o sea, él quería matar a alguien porque si no nos mataba a nosotros, podría haber matado a alguien que iba con él, por el golpe que tuvieron los autos, entonces hoy ya no sabés quién anda manejando, andan con un arma en la mano porque es así, con un auto podés matar, lesionar. Hoy me tocó a mí y como charlábamos con mi señora, gracias a Dios, bueno, me quedó un ojo, viste, pero si me hubiesen muerto, mi hija, mi familia, yo laburo en obra y esto me... Me jodió la vida, ahora es ponerme firme para seguir adelante y bueno, hacer mi vida, tratar de comenzar de ser, como para decir, bueno, buscar trabajo no voy a poder porque ya estoy con una dificultad, pero bueno, trataremos de seguir para... por mi familia y por... por mi hija. ¿Por qué pensás que tuvo esa reacción esta persona? ¿Qué recordás de eso? No, la verdad que si te digo no encuentro motivo como para... para que haya... Estaba sacado realmente... Estaba alterado, sí, sí, como que en todo momento quería pelear, que ustedes, que esto, que... pero fue así... Acá, loco, si... estamos... queremos cortar la cosa acá, viste... O sea, vosotros hubiésemos ido a otro, hubiésemos ido a... a encreparlo, a seguir, a tratar de que se armemos grande, no, nosotros agarramos... Nos subimos al auto y nos fuimos... Entonces, la verdad que no entendés con quién te podés cruzar hoy en día... Yo te digo la verdad, yo todavía no caigo, o sea... Mi día de lunes era levantarme temprano, íbamos a trabajar y... Saber que venía a las 6, 7 y estaba mi familia y eso, viste, y ahora... Ya un día estar en casa... Es raro... Pero bueno... Trataremos de seguir por mis hijas, por mi familia... Y bueno... Que se haga justicia, viste... Que la justicia tire una vez para nosotros y diga, bueno... Se pueda... Se pueda hacer justicia, verdad, porque... Yo perdí la vista, podría haber perdido la vida... Lo más bien porque... Fue un golpe muy fuerte...